Amigos de Rating Colombia, bienvenidos a este video donde les vamos a presentar el ranking de la semana de 13 al 19 de abril en Colombia Aquí los resultados de lo que fue tendencia en televisión, Netflix, Spotify, Youtube y Twitter Comenzamos con Omar y Vivir, el remake de la novela a finales de los años 80 que se posicionó como número 1 el pasado martes que finalizó con 15.4 puntos de rating Por otro lado, La Venganza de Analia y El General Naranjo se estrenaron este miércoles 15 de abril y están dando mucho de que hablar Hoy La Venganza de Analia es el programa de televisión más visto en Colombia El General Naranjo es otra serie de televisión que se está posicionando entre los televidentes Cuenta la historia de General Oscar Naranjo, el mejor policía del mundo, esto pasó en la vida real En Twitter fue tendencia en numeral Together at Home, el concierto benéfico impulsado por Lady Gaga en el que se presentaron varios colombianos Entre ellos Maluma, Juanes y muchos otros En Netflix la tendencia se la lleva a Focus, Maestros de la Estafa, la película que cuenta con unos actores de primera línea como Will Smith y Margot Robbie La peli se ha convertido en una de las más vistas en Netflix en varios países del mundo No solo por tratarse de los actorazos que les mencionamos, sino por ser una historia de crimen, autos a todo dar y mucho, mucho drama La combinación perfecta para mantener entretenido al público durante este periodo de cuarentena En YouTube el video más visto de la semana que pasó fue el del nuevo videoclip de J Balvin Verdo El primer día de publicación alcanzó los 3 millones de reproducciones, hoy tiene casi 11 millones Y en Spotify como cosa rara la semana pasada siguió siendo tendencia J Balvin con su canción Rojo Eso sí es un hit Siendo sinceros, este rating Colombia de la semana del 13 al 19 de abril es como un nuevo arranque La forma de determinar qué es lo que nos gusta Veníamos de una semana santa de reflexión, de romanticismo Ya volvimos a poner en el número 1 el género acción Y en el próximo recuento de la semana les vamos a contar cómo se movió el pulso del rating Esperen, indiscutiblemente J Balvin es el artista urbano número 1 del momento En el último mes nadie ha podido bajarlo del puesto número 1 Bueno y recuerden seguir las redes sociales de Rating Colombia donde vamos a estar publicando todos los días sagradamente Lo que Colombia está viendo, escuchando, de lo que está hablando Para que usted mínimamente en esta cuarentena esté actualizado con las plataformas Chao, chao